ya, entonces para hacer la animación cuadro por cuadro que tengo que hacer creo un nuevo archivo creo un nuevo archivo voy a guardar, le voy a dar águila y lo que hago es insertar nuevo símbolo le voy a dar renombre águila a este símbolo y aquí es donde le voy a dar un import import to stage voy a seleccionar solamente una fase son como nueve fases del vuelo solamente selecciono una, la primera fase le das a abrir y automáticamente el animate va a detectar que, oye, esta imagen pertenece a una secuencia de imágenes y me va a decir, deseas importar todas las demás imágenes de la secuencia le doy yes y todas se importaron a un fotograma diferente a un fotograma clave ¿lo ves? mira como avanzo en la línea de tiempo esta línea de tiempo pertenece a ese clip que acabo de crear que se llama águila una vez que esto ya está simplemente regreso a la escena cuando regreso a la escena el águila desaparece porque nunca lo añadí a la escena en realidad pero sí está en la biblioteca simplemente lo arrastro y ya lo tengo en la biblioteca perdón, ya lo tengo en la escena y ahora ahora que lo tengo en la escena y esto es un clip de película si quiero le voy a cambiar el tamaño aquí me cambio el tamaño y aquí puedo incluso crear hacer una interpolación el otro tipo el otro tipo de interpolación que vimos ¿cuál era? el motion twin mira se generó aquí está le digo que aquí quiero que el ave esté por aquí ya está y si quiero hago algo así puedo mover eso también ¿no? ¿cómo muevo esto? no se deja mover ya, ahora sí ahora sí eso podías hacer en el motion twin ¿se acuerdan? hago así mira claro aquí cuando presiono enter no se ve el movimiento de las alas tengo que compilarlo ¿no? acuérdate siempre te digo de que cuando vayas a mostrar en el navegador en publish settings dale centrado email responsive para que se escale según el tamaño del navegador y también para que se centre en el navegador le doy ok ya está esto a ver command enter para previsualizar y ahí está ves ves como vuela libremente ya ok eso es ahorita lo subo por si no quedó claro ya ok mucha suerte ojalá que todos aprueben no quedó ya está Gracias.